La misión de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala constató la escasez de medicinas y el deterioro de los equipos y las instalaciones de los centros de salud del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, evidenciando que la situación es tan grave que ha motivado la emergencia sanitaria y provocado que el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, diera 30 días de plazo a las autoridades para garantizar el derecho a la salud de los guatemaltecos. Declarar la relación continua y sistemática del derecho humano a la salud de los afiliados, derechos habientes, pensionados y beneficiarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a que ante constante desabastecimiento de medicamentos serían obligados a introducir sus tratamientos médicos, lo cual pone en riesgo sus vidas. En 2014 se desató la peor crisis de desabastecimiento de insumos y medicamentos en Guatemala, que terminó con el amparo a más de mil pacientes, donde el Estado tuvo que responderles por sus tratamientos. Amparos judiciales que aún siguen vigentes y van en aumento ante la gravedad de la situación que mantiene vacíos los depósitos hospitalarios. Tiene ese riesgo a la salud, a la vida, porque recuérdense que en medicamentos hay enfermedades que necesitan un tratamiento continuo, permanente, y por eso es que se hace énfasis en el tema del importante, que es el abastecimiento de los medicamentos a los pacientes, a los deficientes. La lista de medicamentos que están desaparecidos de las farmacias de los hospitales en Guatemala son para tratar problemas gástricos, diabetes, como la insulina humana, que no hay desde hace meses, antiespasmódicos, antiinflamatorios, alendronato sódico para la osteoporosis, nilotinib para tratar el cáncer, rinotavir para el tratamiento del VIH, antialérgicos, antidepresivos, medicinas para tratar el glaucoma y tratamientos para trasplantados de riñón. Los pacientes también han denunciado que en muchos casos, para tratar de resolver, compran medicinas genéricas que no surten los mismos efectos. En Guatemala se creó la red de pacientes que son enfermos y familiares afectados por el desabastecimiento de medicamentos que se registra desde el año pasado en los hospitales públicos de todo el país. Los más afectados son personas con enfermedades crónicas y degenerativas que ven trastocados sus tratamientos por no poder encontrar las medicinas regularmente. La red de pacientes viene protestando, denunciando ante las autoridades la falta de medicinas y el riesgo que corren los enfermos. El Servicio de Prestación de Salud del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social desmiente que el desabastecimiento sea generalizado y explican que la ley de compra del Estado limita la adquisición de productos mientras la demanda crece.